Buenos días a todos, aquí ya con el desayuno listo, son casi las 7 de la mañana y bueno me hice mi bowl clásico de avena, con un poquito de yogur y revisando los pendientes del día de hoy que vamos a hacer, que es a terminar de organizar la recámara de tomas y darles algunos adelantos de esa habitación que ya está casi lista, está muy chiquita pero bueno, comencemos con el desayuno Llegó la hora de descolgar mi ropa en mi tendedero improvisado que me ha salido muy bien, eh amigo, la verdad es que muy conveniente, me gusta y me gusta colgar en gancho las camisas, tip, porque no se arrugan tanto, a que si las pusiera con pinzas es mi tip, vean esta no está tan arrugada Inténtenlo Amigos, algo que tengo que hacer es despintarme las uñas, vean que fea las traigo porque el lunes fui al hospital, déjenles platico También yo me ponía uñas aquí en Japón, bueno me puse como 3 veces Entonces, para ya ha llegado el momento del parto, pues no puedes usar nada de eso en el hospital te dicen, y tampoco esmalte, porque pues no, no se puede, ¿no? Y también el código de maquillaje es cero, y se entiende Pero, como fue la sesión de fotos, entonces sí me las quise pintar un poco Entonces el lunes, que fui a la revisión, el martes que fui a la consulta La doctora así como de, eh, sí te entregaron todo lo que necesitas, ¿verdad? Aunque yo el viernes cumplo las 37 semanas Entonces como que la doctora dijo, va a nacer, puede que ya nazca porque bueno, un bebé no se sabe cuándo va a nacer Un parto natural, como está programado Entonces me dijo, sí te pasaron todas las indicaciones, ¿verdad? Y yo, ay sí, 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 este, y lo decía por las uñas Entonces ahorita es tiempo de quitarme este esmalte Y lista, estaré Tengo la hora de almorzar y les iba a enseñar que la mayoría de los aguacates, por no decir que casi todos los que yo compro son de México Diferentes marcas, pero todos vienen y dicen que son de México Entonces es algo también muy popular por acá en Japón Y bueno, este es el almuerzo Ensalada, un pan con queso, una hamburguesa de pollo molida Carne de pollo molida y el aguacate Y un poco de té de limón, me parece Y quizás una fruta, porque ayer compré muchas frutas Bueno, esas son las que ya habían visto Más bien compré esta bolsa de mandarinas Porque es la temporada y me encantan las mandarinas Estoy segura que en sus países hay más variedad de mandarinas Hasta con otros nombres Recuerdo que en México para esta temporada Ya en noviembre llegan los cacahuates Por lo de las piñatas, las posadas Las mandarinas Grandes, grandes, grandes Y pequeñas, o sea, de muchos tipos Y sí, amigos, creo que eso es lo que más extraño Primero extraño mi familia siempre La convivencia La familia se extraña cuando vives en el extranjero Para mí Y el número dos Yo creo que es la comida Fuera del clima o los amigos Que también los extraño Pero creo que el número dos es la comida Lo que más puedes extrañar Cuando vives en un país que es tan difícil conseguir Pues ciertas cosas para preparar tu comida Así que bueno, vamos a almorzar Porque ya tenemos hambre Son las 12.20 Y a seguir con las actividades del día de hoy Amigos, llegó la hora de ayudarme a organizar Esta bella y pequeña habitación Que es la habitación de Tom De Thomas Kuhn De Mac Thomas No supero, amigos, el apodo No lo voy a superar nunca Este, pero bueno, vamos Les quiero enseñar cómo es que organicé primero Disculpen el caos Lo primero que hice, amigos Fue separar la ropa Aquí tengo solamente las pijamas De los cero a los tres meses Que son las que voy a estar usando Bueno, estos primeros tres meses Por acá Separé calcetines Y estas mantitas Para secar leche babita Por aquí tengo cobijas Y toallas Aquí tengo la ropa interior Lo que va a llevar abajo Estas son como las del diario O sea, las que son más sencillitas Y acá tengo las bonitas, ¿no? Cuando salgamos, según yo Y hasta las navideñas Más Más pañaleritos Pantaloncitos Todo el suéter y chamarrita Y acá tengo estas Pero estas son De los cero De los tres a los seis meses Pantalones de mezclilla Y así es como organice Ah, gorritos Así es como organice la ropa Y la voy a acomodar aquí Y la voy a acomodar aquí Esa es la idea También se recuerdan Que en el baby shower Recibimos muchos regalos Que, bueno, no va a usar En estos precisos meses Como es este pequeño gorrito De verano Este que está espectacular Que es cuando el bebé Ya se sienta Y para que no se vaya de lado Le pones este Y, bueno, no se pega No se golpea en su cabecita Se me hizo preciosísimo Pero obviamente No lo va a usar Los primeros cuatro o cinco meses De vida, ¿no? Entonces, bueno Esto lo voy a guardar En el closet principal de Tomás Junto con toda la ropita De verano Recordarán que compré Ropa de verano Por las grandes ofertas Que hubo aquí en Japón Y que era descuento Sobre descuento Y que acabé pagando Poquitito Entonces, bueno Toda esa ropita de verano Que le calculé Los meses También se va a guardar Yo no sé Eso también es algo importante Que mis amigas me sugirieron Es cuánto va a crecer, ¿no? Yo sé que hay bebés Que de repente No les queda la ropa De recién nacido Y empiezan a usarla De dos meses Tres meses Entonces, yo espero Yo espero que sí Puedo usar todo Entonces, bueno Esto se va Para el closet Compré Compré un montonal De ganchos Creyendo, pues Que los iba a usar Pero han de saber Que Tomás Solamente tiene Cuatro cosas Que puedo colgar Que es su trajecito De invierno Es este para dormir Su saquito de dormir Es este trajecito Que le regaló la abuelita Y es este otro De osito También calientito Amigos Algo que también fue Muy curioso Aquí en Japón Es que mi esposo Me dijo Que si nos podíamos Inscribir en revistas Y catálogos Para cosas de bebés Entonces yo le dije Que sí Pues para ver ¿No? Que vendían Entonces aquí está Este Y pues aquí pudimos Ver o darnos Algunas ideas De las cosas Que se requerían Para el bebé Lo que se me hizo Muy curioso Y nunca me imaginé Que fuera a ser así Es que nos llegó Nos llega Este catálogo Con estos tipos Regalos Pruebitas Vean Este es un parche Para la leche Este es un Pañal Este es un pañal Este es otro pañal Esta es Otro pañal Pues nos mandaron Puros pañales Y yo aquí Ah no Ah no Si otro pañal Bueno Y unas cremitas Por acá Esta es una Tipo Pomadita Este también Es una Crema Para el bebé Y aquí hay Más Información Ah miren Una Una libretita Con Alguna nota Y bueno Yo considero Que es una Muy buena estrategia De mercadotecnia Porque Bueno Yo no tengo idea De marcas Aunque estuviera En México No No tengo Idea de marcas Entonces pues Lo voy a probar Y si este producto Me convence Entonces ya no estaré Buscando otro Y siempre voy a usar Pues esta línea Eso es muy bueno Y las Igual para la cremita Y para todo Está muy bien Que vengan Este tipo De pruebitas Porque pues Así puedes Probar el producto En el bebé Y ya Quedarte con esa Marca Y recomendar Por aquí En estos Que son de plástico Voy a poner Todo lo que se requiere En esta Para el baño Del bebé Y así sacar La bandeja Y llevarla al baño Y ya cuando la desocupe Trae la de regreso Y aquí también Tengo la Pumada Para las Rosaduras Y ¿Qué más me hace falta En esa Cajita? Ah El termómetro Del agua De su tinita Entonces también Se viene Para acá Entonces Este es de baño Sus únicos Tres juguetes Cuatro juguetes Que tiene hasta ahorita Es este Este osito Esta jirafa Y esta Sonaja Así que esto Se va A este Bueno Llegó la hora De reparar Esta mesita Porque vean Se limpió Pero Sigue estando Manchada Desconozco el motivo Y le vamos a poner Este No es exactamente El color Pero va A simular Bastante Bien Pues listo Quedó Miren Creo que no lo pegué Tan mal No soy tan buena Con las manos Pero bueno Ya quedó Ya le puse aquí Su ropa Y su cesta Para su ropa sucia Porque como saben Su ropa se tiene que Lavar Separado Y con detergente Especial Entonces bueno Ahí va a ir Su ropita Y ahorita Amigos Estoy viendo Dónde Voy a colgar Esta Que se me hizo Muy práctica Para los pañales Es una bolsita Y por aquí abajo Se van sacando Los pañales Y yo pensaba Colgarla En algún lugar Pero Estas paredes No se pueden Según yo Según yo No se puede Colgar nada Tendría que Consultarlo Con mi esposo Si es que se puede O no Aquí pues Tampoco Definitivamente En las puertas No Entonces voy a esperar Por la indicación Pero Pues por el momento Lo voy a poner aquí O no sé Dónde lo podré poner En lo que Se resuelve El misterio De las paredes Ya les platicaré O a lo mejor En aquel mueble Bueno amigos Quedó Estos dos mueblecitos Listos El closet No les voy a enseñar Mucho Porque tenemos Un tour pendiente De esta casa Incluida la habitación De Tomás Pero vean No hay mucho Tampoco que enseñar No crean que es tan grande Pero ya quedó Organizada su ropita Y eso me relaja Bastante Y en otras noticias Voy a buscar Ahora sí Unos cuadros Para la sala Y para mi habitación Voy a usar Los cuadros Que pinto La abuela Como saben Están separados Por fecha Por temas No sé No tengo idea Si quiero flores Si quiero paisajes De Japón No lo sé Voy a buscar uno Que me guste Y en esto Les quiero platicar Algo Solo que esta luz Está súper blanca Pero bueno Yo sé amigos Que tenemos pendiente Por ahí Un giveaway Con alguna De los platitos De la abuela Y por supuesto Alguna pintura De ella Créanme Que lo voy a hacer Obviamente No me puedo Comprometer Ahorita A hacer algo Por la situación En la que estoy Que es bueno Esperando a Tomás Y no quiero Quedar mal Y no quiero Quedar y estafar Porque lo dejaría Medias ¿No? La prioridad De ahorita Es esperar a Tomás Pero en cuanto Yo me restablezca Y esté ya Acomodada Lo voy a hacer Muchas personas Me escriben En YouTube En los comentarios Y en Instagram Si no me siguen Vayan a Instagram Me di que en Japón Es que quieren Comprar algún cuadro Y yo que más Quisiera amigos Poderles dar la respuesta Y decirles Sí Vamos haciendo algo Porque son muchos Cuadros los que están aquí Y están en un mueble Sin embargo Yo no soy la dueña De esas pinturas Y creo que ni Sergio Mi marido Tiene autoridad Para decir Hay que hacerlo Ni mi suegra El único Que podría decir Es mi suegro Quien es el hijo Pues es el único Que creo que tiene Como el derecho de Y yo que más quisiera Amigos No lo he descartado Y sí lo quisiera Hablar con él Pero también estoy esperando El poder Tenerle un plan El poder decirle Y a ustedes también O sea Son ideas Pero sí quisiera Decirlas Cuando ya lo estuviera Concreto Cuando ya lo tuviera Seguro Y pues ahorita Ni siquiera puedo Tocar el tema Así que Bueno Paciencia amigos Por favor Como les digo No tengo idea Qué estoy buscando Este está Muy hermoso Pero este no está No es pintura Por aquí están Animales Por aquí está Un bambú Un buda Es que es Ay este Qué bonito Qué lindo Qué lindo Está este Bueno Seguiré viendo Este es otro Este es otro Este es de puros Plantitas Será A ver Definitivamente Este Porque la sala Tiene algo de azul Pero para mi habitación No tengo La más remota idea Me gusta Este del otoño Este Este me parece Precioso Este me parece Muy 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 hermoso Uy Vean este También Ay Qué difícil Oh Miren este Oh Cuál Qué difícil De verdad Elegir Uno Color Blanco y negro Este es de puros Paisajes Y paisajes Y paisajes de Japón También eso es importante Platicarles Que la abuela Viajaba mucho Y pues tomaba fotos Y las Recreaba después En cuadros Entonces eso También le agrega Un Un valor Miren Wow Estos puros Paisajes Este lo voy a dejar Aquí En esta parte De la casa Que es como Especial Este también Lo escribió La abuela Entonces bueno Este se queda Aquí Tengo que quitar Estos dos monitos Que creo que no van Y a lo mejor Poner otra pintura Como por acá Pero bueno Provisional Todo La verdad Es que no sé No sé Y bueno Este también Está En veremos Si le pongo El mantelito Si lo muevo Pero por ahí Más o menos va Lo puedo poner Ahí en medio No lo sé No lo sé No lo sé Voy a ver Cómo queda ¿Les gusta? Amigos Llegó la hora De hacer la cena Y voy a hacer Estas papas Con mantequilla Ya la cocí Medio cocí Le puse mantequilla Sal Y pimienta Y les voy a poner Queso Pero les quiero Presentar este queso No sé si este queso Lo venden En México Pero es un queso Amarillo Que viene relleno De queso Filadelfia Entonces es un Súper queso Súper recomendado Búsquenlo Y está Grueso Miren Ay esto De una mano Ahí está Está más grueso Es amarillo Pero adentro Trae el queso Filadelfia Y las voy a meter Al horno Por unos 5 minutitos Para que se derrita Bien el queso Y lista nuestra cena La hamburguesa Se ve media rara Pero es una hamburguesa Con salsa barbecue Hambago Sopa de huevo Con espinacas Papas con quesito Nato Arroz Y té El nato no es para mí Son frijoles fermentados Y una ensalada Fresca de aguacate Con atún Y un poquito de mayonesa Y bueno Vamos a despedir Este video Porque Ya estamos Muy cansados Amigos A esta hora Ya se me empiezan A reír las ideas Vean nomás Ya les quería Nomás enseñar Tomas Que ya está En su semana 37 Nos vemos En el siguiente video Amigos No se olviden De pasar por Instagram Erika en Japón Y muchas gracias Por vernos Bye bye